Noticieros, Rancherita del Aire. Amplían los servicios en el área dental y consultas en área de nutrición de la Unidad de Medicina Familiar 79 al pasar piedras negras a semáforo amarillo. Así lo dio a conocer el director Jesús Adolfo Calderón Hernández. Así es, bueno, las áreas están ya abiertas, sin embargo, pues ya los procedimientos son diferentes en cuanto a las extracciones u otro tipo de trabajo que requiere el paciente en cuestión del servicio dental. Los cambios serían que ya una vez que el semáforo esté en amarillo puedan ellos hacer las extracciones correspondientes ya que anteriormente era nada más algo preventivo. Ahorita sí ya cualquier situación que traiga el paciente es motivo para que se le atienda adecuadamente. Extracción de terceras molares, cualquier otro aspecto de manejo de caries, principalmente limpiezas dentales también. Sí, en el caso del área de nutrición, pues ahí tenemos lo que son las consultas como tal y aparte la integración de algunos grupos como son Nutri-Ips, que son en menos cantidad que lo normal, en un 40% aproximadamente lo que podemos tener ahí para poder iniciar con ese programa que es tan importante, sobre todo preventivo, diabéticos, hipertensos y mujeres embarazadas. ¿Las canalizaciones hacia tercer nivel las están haciendo ya de todas las especialidades? Nosotros nada más a segundo nivel, algunas especialidades son las que ya nos reportaron que se abren, cirugía, medicina interna, ginecología, principalmente esas son las que se hacen. Están operando, todo está operando en la unidad, únicamente lo que cambia es la apertura para grupos, en la cual se da lo que son plásticas, lo que son medicina preventiva para ese tipo de grupos. Se integran algunos y de ahí ya se parte para poder dar una mejor atención al derechohabiente en cuanto a la integración de ciertos grupos en menor cantidad.